Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en ECOCRABS Si es la primera vez que entras en el canal, te doy la bienvenida y espero verte a menudo por aquí No olvides suscribirte, ya sabes que es gratis y a mi me ayuda poder mantener el canal A los que ya entráis habitualmente, gracias por estar ahí y bienvenidos a vosotros también Hoy vamos a reciclar latas y las vamos a convertir en estos 8 preciosos vasos portalápices Como ves, yo las estoy utilizando para guardar todas las cositas de mi taller Tijeras, herramientas, pinceles, brochas, etc. Vamos a ver el paso a paso en dos tutoriales Así es que te dejo con la primera parte Si te gusta lo que estás viendo, quédate que vamos con el paso a paso Lo primero que vamos a hacer es preparar las latas Esto es común a todas He empezado recortando el filo que tienen en la parte de arriba para que cuando las utilice no me corte Estoy utilizando un abrelatas que lo que hace es separar ese arito del resto de la lata El siguiente paso es conseguir deshacerme del pegote de pegamento que se queda muchas veces en las latas cuando les quitamos la etiqueta He impregnado con alcohol de quemar unos trocitos de papel de cocina y los he puesto por encima del pegamento Los he dejado reposar un buen rato y después he podido retirar el pegamento sin mucho trabajo Antes de seguir adelante, le paso a todas las latas una generosa capa de bloqueador de óxido Aunque en Madrid, donde yo vivo, tenemos un clima muy seco Ya me ha pasado otras veces de hacer algún trabajo con metal y solo la humedad de los productos que estoy aplicando ha hecho que saliese óxido Así es que no me quiero arriesgar Y por último, aplico a todas las latas una capa de gesso Como ves, lo hago con una esponja a toquecitos para que no se me queden las marcas del pincel Este paso es completamente optativo A mí me gusta siempre poner una capa de gesso porque hace que el color de partida sea neutro y luego me ayuda a gastar menos pintura cuando voy decorando la lata A medida que vayamos avanzando iréis viendo que cada lata tiene técnicas distintas pero todas tienen un mismo hilo conductor que es el color rosa Como os he dicho al principio, yo las voy a utilizar para guardar las cosas que tengo encima de la mesa pinceles, herramientas, tijeras, cutters, etc. Entonces, como todo mi taller va en rosa he querido utilizar ese hilo conductor Ahora bien, no quería pintar una lata en un rosa pálido o en un rosa fucsia lisita y monótono sino que le quería dar un poco como de movimiento y vida Por eso he ido utilizando el rosa pálido, el fucsia y el blanco he ido dando toques por aquí y por allá hasta darle una cierta gracia a la lata Os he puesto todo el proceso por si queréis verlo a cámara despacio lo he pasado de prisa le dais a la rueda de configuración y lo podéis ver despacio En esta primera lata voy a poner una franja en el medio con decoupage Entonces, encima de la pintura que ya he puesto hago una franja de color blanco Como ves, le voy dando pequeños toquecitos y no me preocupo de que la raya de separación de una zona y otra sea perfectamente recta sino que es una cosa aproximada Voy a utilizar esta servilleta He medido lo que es la franja y he cortado un trozo de servilleta prácticamente que cubra toda la franja blanca Como siempre, separo la capa que tiene dibujo de las otras dos y esa es la que voy a pegar en la lata Utilizo cola para decoupage con efecto mate Voy aplicando una capa fina y bien extendida de cola y dejo caer la servilleta Dejo caer ese trozo con mucha suavidad Le pongo un plástico encima y con el trozo que he quitado de la servilleta las otras dos capas la voy pasando poquito a poco en este caso todo en sentido horizontal porque como lo estoy pegando justo en las ranuras de la lata para que no se me rasguen las servilletas Cuando ya he terminado de pegar toda la servilleta le aplico una capa abundante de la cola para decoupage por encima y ya de paso se le aplico al resto de la lata porque es una cola que al mismo tiempo me sirve como darle Y para rematar le paso con esta tinta para que den un aspecto envejecido porque queda mucho más bonita la lata Le paso especialmente insisto en los bordes y en la unión de la pintura y el de cubas Esto va un poquito en gustos si no tenéis esta tinta lo podéis hacer con pintura diluida en agua Le aplicáis un poquito y luego retiráis el exceso con una servilleta de papel o con un trozo de papel de cocina o lo que sea También le da un poquito al interior de la lata para que cuando se vea al meter cosas que no quede rato Y para decorarla pues he hecho una decoración muy sencita le he puesto con esta cinta que es cola de ratón un color beige tirando a verdoso le he pasado arriba en la parte de abajo del de cubas y en la parte de arriba le he dado tres vueltas y le he puesto con le he pegado con silicona fría y ya está y luego simplemente pues he procurado que tampoco sean tres vueltas exactamente iguales he hecho lo mismo abajo y arriba y luego para rematar pues en la parte de arriba le he puesto unas tres rositas fucsias para darle un poquito como de contraste y en la parte de abajo un lazo doble hecho con la misma cola de ratón de esta forma pues la lata ya queda un poquito más graciosa tampoco he querido hacer una decoración muy sobrecargada porque como ya tenía claro el uso que le iba a dar a la lata quería que fuese muy funcional y el ponerle cosas a man sin ton ni son pues me iba a hacer que la lata fuese menos práctica y así es como nos queda espero que te guste a mi desde luego me ha encantado he disfrutado muchísimo haciéndolo aquí ves algunos detallitos lo de la pintura queda súper interesante a mi me parece que queda muy bonito y aquí la tenéis con los pinceles ya puesta espero que te haya gustado en esta segunda lata también voy a hacer un decoupage el de la lata anterior era una franja en la que el dibujo de la servilleta era completamente independiente del dibujo de la lata en este vamos a hacer vamos a poner el decoupage y luego lo vamos a integrar con el resto de la lata he recortado la servilleta con un borde con la mano para que se quedase este borde así como con pelusilla porque es lo que hace que se integre luego mucho mejor la servilleta con el resto de la lata aplico igual que siempre una capa fina de cola le pongo un plástico encima y con lo que me queda de la servilleta la voy asentando para quitar arrugas y burbujas y voy haciendo lo mismo con toda la servilleta con los dos trozos y una vez que he cubierto que he pegado los dos trozos de servilleta paso una abundante capa de cola para decuparse que además es barniz y ya se lo paso a toda la lata porque también me sirve de protección para proteger el trabajo y una vez que tengo ya todo seco con una lima de uñas paso un filito por el borde para terminar de quitar esa barbita que tengo abajo ahora vamos a pintar los huecos que han quedado blancos integrando el dibujo de la servilleta con la pintura de la lata vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera lata combinación de rosa válido fucsia y blanco colocándolo a toquecitos por aquí por allá hasta que a mi me ha gustado como quedaba bueno pues he barnizado envejecido y ahora vamos a decorarla he utilizado una cinta de organza una cinta de raso y una cinta de cola de ratón fucsia primero he puesto la cinta de raso en el borde de la lata le he dado un par de vueltas y luego con las tres cintas he hecho un nudo y lo he puesto como si fuesen las patas de un lazo lo he pegado con cola blanca y después he hecho un lazo de tres de tres lazos y lo pego también en la parte de encima del nudo como si fuese el lazo como si fuese un lazo vaya para rematar y así es como nos queda a mi me gusta mucho me parece que ha quedado una lata preciosa la servieta es preciosísima y aquí la tenéis ya colocada con las brochas en mi taller os espero que te haya gustado bueno pues vamos con la tercera esto es casi como las sevillanas que es un baile compuesto de cuatro partes pues esta es la tercera la tercera lata aquí empiezo pintando toda la lata entera de blanco y luego en los bordes tanto arriba como abajo hago el mismo tipo de pintura de combinar el blanco con el rosa pálido y el fucsia hago un listón arriba y otro abajo en este caso voy aplicando la pintura con esponja a pequeños toquecitos da igual que sea con la esponja con un pincel da lo mismo el caso es que el efecto que conseguimos es siempre este como a trozos que no sea un color uniforme y ahora con filtros de café he cogido los he cortado con la mano los he rasgado en cuadrados he quitado el borde que hace que el filtro esté unido que está en un borde como dentado como agujereadito eso lo he quitado pero el resto lo he cortado así rasgándolo con la mano en cuadraditos y lo que he hecho con estos cuadraditos es los he teñido con la pintura fucsia para poder teñirlos he diluido la pintura en agua bastante agua muy poquita pintura he ido metiendo el trocito de filtro y dejándolo más menos rato según me apetecía y los he ido sacando y estirando en la mesa hasta que se me han secado como los filtros eran filtros usados hay trozos del filtro que tienen más mancha de café y otros que están más blancos y una vez que se han secado lo que he hecho ha sido pegar todos esos cuadraditos de filtro por la franja blanca que se me ha quedado en medio lo he hecho como si fuese una carta presta le aplico con cola para decupas la misma cola mate efecto mate y voy a poniendo una capa de cola coloco los cuadraditos de distintas formas como caigan unos en un sentido otros en otro unos son más cuadrados otros más rectangulares hay otros incluso que son un poco como angulosos según como vayan cayendo montando unos un poquito encima de otros y volviéndole a aplicar cola por encima y así voy cubriendo toda esta franja con los filtros con los cuadraditos de papel de filtro voy intentando combinar unos que estén más más fuertes de color con otros que estén más paliduchos con unos que estén con tinte marrón del café con otros que no lo tengan distintos tamaños para que no quede en ningún momento uniforme sino que sea una cosa pues como más bien anárquica en el último cuando ya he terminado reviso si queda algún coñecito y donde se vea un poquito de pintura blanca pues he puesto más filtros le he dado una capa a toda la lata de la cola para decupage le he envejecido y con un esténcil he puesto esta marca y no lo había grabado así es que no pasa nada vamos a hacer otro esténcil en la base para que veáis como lo he hecho cojo pintura suelto bastante y con el pincel de Starfield le voy dando a pequeños toquecitos por encima de toda la plantilla de esténcil sujetando muy bien para que no se mueva la plantilla y con muy poquito cargando muy poquito el pincel para que no se me vaya la pintura por debajo de la plantilla que si no se me correría y no me saldría bien el dibujo una vez que he cubierto todo pues ya está ahí me queda el dibujo la mar de chulo y ya solo nos queda decorarla yo le he hecho también una decoración bastante sencilla no me gusta ser recargada en la decoración y además quiero que las latas queden funcionales aunque preciosas entonces le he puesto con una cinta de yute un hilo de yute le he dado tres vueltas en la parte de arriba de la lata lo he pegado con silicona fría y echa un poquito de silicona y le he dado tres vueltas no igualitas sino que unas iba el hilo por arriba otras por abajo para que quedas un poco pues como desigual y gracioso ¿no? o sea que esté todo ordenadito y luego para rematar esos hilos he cogido tres cabos de la cinta de yute les he hecho un nudo y se han quedado como las patitas de una lazada lo he pegado en donde junto los cabos del adorno de arriba porque así lo tapo y para rematar en vez de un lazo le he puesto una rosita y ya tenemos la tercera lata terminada me parece que ha quedado preciosa y muy interesante el efecto del filtro con el stencil el rústico de la cuerda de yute preciosa a mi me encanta no os hago sufrir aquí la tenéis con mis herramientas ya preparada colocada en el taller bueno pues vamos con la cuarta lata y última del tutorial de hoy esta la vamos a hacer craquelada yo ya he pintado toda la lata entera de color fucsia y ahora le aplico una capa de cola estoy poniéndole una capa de cola bastante gruesa siempre en sentido voy aplicando la cola siempre en sentido horizontal y con trazos más o menos largos he dejado secar la cola unos 10 15 minutos y encima de la cola voy poniendo pintura blanca en trazos también horizontales con el pincel muy cargado suelto la pintura hago toques trozos más o menos cortos pero siempre en el mismo sentido siempre en sentido horizontal sentido horizontal de la lata para que luego cuando me craquele me salgan solo franjas líneas horizontales y una vez que tengo ya toda la lata pintada de blanco encima de la cola la dejo secar con mucha paciencia y como veis se ha abierto un craquelado se han hecho unas rayas más hondas donde había más cola y más finas donde había menos cola y encima del craquelado le vamos a poner decupas con esta servieta tan bonita paso un pincel con agua por el borde del dibujo que voy a coger y lo recorto con la mano con mucho cuidado pero al cortarla así se me va haciendo una pelusita que va a favorecer el que la servieta se integre mucho mejor con el fondo de la lata al final el decupas es coger una servieta de construirla y volverla a construir en nuestra lata como a nosotros nos apetece cambiando el diseño según sea necesario para que nos guste el resultado que tenemos yo he cogido estos dos dibujos y otras dos flores sueltas por ahí siempre sitúo el trozo de servieta encima de la lata para saber como lo voy a poner y luego aplico una capa fina bien extendida de cola para decupas estoy usando cola con efecto mate y dejo caer la servieta encima cuando he puesto la cola dejo caer la servieta no manipulo la servieta con la mano porque estoy aplicando el decupas sobre una superficie rugosa porque la lata tiene surcos y no quiero que rasgar la servieta con mis manos entonces le pongo un plástico encima de la servieta y con el trozo que me que quita de la servieta las dos capas de atrás voy asentando la servieta estirándola asegurándome que no quedan ni burbujas ni arrugas y que está perfectamente bien pegada he cortado con tijeras gran parte de lo que me sobraba de la servieta con la parte de abajo de la lata no al ras sino que he dejado un pequeño filito que a continuación he pegado con la cola a la base de la lata de esa forma en la base de la lata se me queda cubierta no me queda ahí un corte de repente he terminado de cubrir unos huecos que me quedaban en la lata con unas florecitas sueltas y he rematado la lata poniéndole una capa abundante de la cola para de cupas que como sabéis como ya he dicho también es barniz y me servía para proteger todo el trabajo he envejecido un poquito la lata y ahora pues ya la tenemos lista se quita y todo para decorar he utilizado dos cintas y unos hilos de cinta de yute he cogido una cinta rosa con lunares blancos otra cinta de organza rosa y los hilos del yute es como cuando deshilachas en la tela de saco de yute quedan unos hilos pues he cogido varios y he hecho un nudo con las tres cosas con la cinta de lunares con la de organza y los hilos lo he pegado y sobre ese nudo he puesto un lacito que he hecho con la cinta de lunares lo he pegado todo con silicona fría recorto el final de de las patitas para que no me quede más largo que la lata y para que las patitas se me queden donde yo quiero no donde ellas quieren pues lo que he hecho ha sido levanta un poco he puesto un poco de silicona fría y las he pegado para que caigan en recto como yo quería y no que se quedasen disparadas para los lados como estaban haciendo y ya está terminada la lata a mi me parece que ha quedado preciosísima no sé que te parece a ti mira aquí unos detalles bueno yo ya la he puesto con pinceles y aquí la tienes en mi taller la mar de chula espero que te haya gustado bueno pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo y ya sabes si te ha gustado regálame un like si quieres ver más vídeos como este suscríbete al canal ya sabes que es gratuito y es lo que a mi me ayuda a mantener el canal abierto y si activas la campanilla te avisaremos cuando subamos un vídeo y nada más un beso muy fuerte cuídate mucho y nos vemos en el próximo tutorial